¡Nos va con cuidado! ¡Nos va con cuidado! ¡Nos va con cuidado! ¡Luchando, creando poder popular! ¡Luchando, creando poder popular! El asesinato de Manuel Gutiérrez es parte de lo que nos toca vivir como luchadores, como gente que exige las necesidades básicas como es la educación, tanto como la vivienda como la salud. Lo necesario y lo fundamental para que este movimiento surja es unificarlo no solo entre los estudiantes universitarios con los secundarios sino también con los trabajadores. Es fundamental que de una vez por todas el movimiento se unifique y sea concreto para tener una exigencia mucho más sólida y mucho más concreta. que no sean flotos descentralizados como suele suceder y que también es la consecuencia de tanta represión y tanta oposición a que el pueblo se manifieste y se organice. ¡Hermano chileno, no baje la bandera! ¡Que acá estamos dispuestos a cruzar las cordilleras! ¡Hermano chileno, no baje la bandera! ¡Que acá estamos dispuestos a cruzar las cordilleras! Me afecta profundamente la muerte de estos compañeros, sin embargo creo que como movimiento estudiantil, como ciudadanía las demandas siguen en pie y es más, ganan fuerza y ganan fuerza en el sentido de que ya el estado completo que se saca este disfraz, esta suerte de transvestismo, en el sentido de que constantemente se culpaba siempre al movimiento estudiantil de los hechos de violencia y ahora son las balas de ellos las que nuevamente cobran la vida de alguien. Pero hoy día lo que está ocurriendo en Chile hace que un competente que esté manipulando y que sea asesinado por el estado hace que la sociedad salga en ira contra eso. Ante eso el pueblo tiene que organizarse. Nos podemos permitir que un ejército de carabineros venga y nos mate porque sí. Y si el pueblo tiene que estar organizado ante eso es hecho compañero. ¿Cree que salga a radicalizar el movimiento estudiantil ahora con estos hechos? Es muy probable, porque los compañeros tenían las razones y ahora tienen más que eso. La defensa propia, así se siente eso. El pueblo chileno... El pueblo chileno ha visto aplicada la Ley de Seguridad del Estado muchas veces. Pero yo lo que vimos fue un ataque indirecto a una presentación global. Un compañero cayó muerto por el ejército y no se aporten cárcel. El pueblo ante esa situación tiene que armarse. Y eso tienen que entender los dirigentes y todos los partidos políticos que estén participando en los movimientos. Las protestas pacíficas siempre fueron una utopía. Ante eso, en las manifestaciones tiene que estar el pueblo preparado para enfrentar a la Fuerza de Seguridad del Estado. La Fuerza de Seguridad del Estado El gobierno para echar a pelear a la gente, porque no son capaces de hacerse cargo de ellos. Entonces uno mejor es sembrar el pánico, que la gente se pelee entre ellas y ellos se lavan las manos. Y esa es la estrategia y yo creo que eso es con lo que hay que tener que tener cuidado como movimiento estudiantil. No fraccionarse, mantenerse más unidos que nunca, mientras más nos traten de dividir, más unirnos y hasta que la educación sea gratis. No hay más negocios que eso. La Fuerza de Seguridad del Estado La Fuerza de Seguridad del Estado Vamos a pedir muchas más horas de lucha. Vamos a pedir aplausos. Vamos a pedir que nuestras demandas se escuchen y sean cumplidas. Vamos a aplaudir y vamos a hacer un grito de esfuerzo. Que se escuchen la cordillera y que sepan nuestros compañeros estudiantes allá en Chile, que acá en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo entero, hay compañeros que los van a respaldar. Ahora, compañeros, vamos a hacer lectura de la declaración pública de la Asamblea de los exiliados en Buenos Aires y de los exiliados en La Plata. Esta es la declaración de los compañeros de Buenos Aires. Durante la madrugada del 26 de agosto del 2011, fue asesinado el compañero Manuel Gutiérrez, de 16 años, a manos de carabineros de Chile. Manuel estaba presenciando las movilizaciones de los estudiantes en compañía de sus amigos y su hermano. La Asamblea de Estudiantes Chilenos Exiliados en la Argentina declara su más profundo repudio a la represión que se llevó la vida de este estudiante secundario. En este caso, responsabilizamos a todo el Estado chileno, que al ministro del Interior, Rodrigo Ginsbeter, y al presidente Sebastián Piñera, como autores intelectuales de la brutal represión que le costó la vida a Manuel. Estos hechos represivos no son una novedad para los estudiantes y trabajadores de Chile, sino que constituyen una política sistemática del gobierno. Ya durante los últimos meses de movilizaciones, el gobierno ha reprimido, detenido, allanado, obligado, amedrentado, y en reiteradas ocasiones, a todo el pueblo que se viene levantando. El gobierno opta por la represión al mismo tiempo que sigue profundizando la política de privatización de la educación chilena, en vez de dar satisfacción al reclamo de los estudiantes y la sociedad por la educación pública, laica, gratuita y al servicio del pueblo. Nosotros, el pueblo en su conjunto, no vamos a aceptar más represión a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros padres y madres, compañeras y compañeros. Tenemos la conciencia y nuestras manos limpias. Estamos junto al pueblo como todos los días de nuestra vida. Llamamos a todos los estudiantes y a la sociedad a seguir luchando en defensa de educación pública y para que se cumplan todas nuestras reivindicaciones. Convocamos a todos a movilizarse para que no quede impune el asesinato de Manuel Gutiérrez, exigiendo juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales. Educación pública, gratuita y laica, y al servicio del pueblo de Chile. Asesino, 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 asesino. ¡Tinero, asesino, asesino! Dinero no va a quedar bandera, que acá estamos dispuestos a luchar la policía. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Oh! No pide querer y la fuerza creerá Sin frontera, sin frontera, en lucha y en bandera La sangre, con el asesino, 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 asesino Por los hermanos que son, por los bajos Es fundamental que de una vez por todas El movimiento sonifique y sea concreto Para tener una exigencia mucho más sólida Mucho más sólida y mucho más concreta Que no sean flotos descentralizados como suele suceder Y que también es la consecuencia de tanta represión El asesinato de Manuel Gutiérrez es parte de lo que nos toca vivir Como luchadores, como gente que exige las necesidades básicas Como es la educación, tanto como la vivienda como la salud Lo necesario y lo fundamental para que este movimiento surja Unificarlo no solo entre los estudiantes universitarios Con los secundarios, sino también con los trabajadores Nuevamente venimos a Maricastamba En retorno a los hechos de violencia Que ha mandado el gobierno Que nos retiramos a nuestro compañero de 14 Manuel Gutiérrez En la madrugada que me manda en el pecho Compañero Manuel Gutiérrez Compañero Manuel gutiérrez special momentá ¡Los sacos, cuidado! 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 ¡Luchando, creando! ¡Luchando, creando! ¡Luchando, creando! ¿Se trata de oposición a que el pueblo se manifieste y se organice? ¡Hermano chileno, no bajen la bandera! ¡Que acá estamos y vuelvo a cruzar la cordillera! ¡Hermano chileno, no bajen la bandera! ¡Los sacos, cuidado! ¡Los sacos, cuidado!